Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Entramos, casi ya en la recta final de la temporada Estamos en el mes de marzo, quedan tan solo 12 partidos de liga Un tercio, más o menos, de la liga Santander además También tenemos partidos de Champions, la final de la Copa Y poco más, sí, bueno, poco más, bueno, está bien, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Estamos encarando, como digo, la recta final Vamos a tener hoy partidos potentes porque tendremos a la Real Sociedad Tendremos la vuelta contra el Manchester United y veremos si llegamos a cuartos, espero que sí Espero que sí, vaya bolito la última jugada del partido, ¿eh? Para tocar los huevos, que va el Betis También tendremos el clásico, veis ahí con el Barça Y ya por aquí está el Sevilla, no sé si llegaremos tan lejos Pero bueno, ahí va funcionando la cosa No sé si hay Mundial, ¿vale? Todavía no sé si hay Mundial Aquí todavía no me ponen nada del Mundial Pero es que esto creo que no lo ponen hasta que acabemos la temporada Hasta que acabemos la temporada creo que no me va a poner absolutamente nada De hecho, no sé si aquí a lo mejor entrando las tablas podemos ver algo A ver, si entramos desde aquí ¿Aparece algo de las competiciones internacionales? No, no me parece nada No me parece nada, bueno, pues no sé si habrá Mundial o no Pero esos dos partidos, el parón este de Marzo Igual son interesantes de ver, ¿no? Igual son interesantes de ir preparando el equipo de cara al Mundial Si es que hay Mundial No lo sé, no lo sé, no lo sé, chicos, no lo sé Me queda ahí la duda, la verdad Bueno, vamos a empezar Tenemos partido contra la Real Sociedad Tercera clasificada de la Real Sociedad Ojo que se va a meter en Champions O al menos eso parece Pero que se meta en Champions después de ganarnos a nosotros Después de perder contra nosotros Mejor de hecho Después de perder contra nosotros ya Que ganen todos los partidos que quieran Que se meta en Champions, que acabe en segundo si quieren Pero a mí que me dejen Ganar este partido Y seguir en la cabeza de la clasificación y con ventaja Ahora mismo Veis aquí, sacamos cuatro al Barça Tenemos un partido de menos Que es este contra la Real De ganar Tendríamos siete de ventaja Que no está nada mal No está nada mal Podría ser más Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto de la simulación rápida Y esos puntos que vamos perdiendo poco a poco El Getafe también en Champions, tío, yo flipo Getafe en Champions, tío Getafe en la Real Sociedad en Champions Yo flipo Flipo, flipo muchísimo Vale, chicos, pues nada Real Madrid, Real Sociedad ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, ¿no? Estamos realmente bien ¿Qué ahora es Bely? Empieza a estar descontento Bueno, si estás descontento Pues se quito Ni te convoco Así funciona algo, o sea Ni te convoco Valverde ya veis que tiene la misma media que Luka Modric Eso ya habrá que ver cómo lo gestionamos Habrá que ver cómo gestionamos eso Pero de momento para este partido Yo creo que vamos a tirar con esto Sí Tiramos con los titulares Están todo bien Todo correcto Pues nada, en Bernabéu, chicos Real Madrid en la sociedad Para empezar en el día de hoy Partido contra el tercero, eh Cuidado Tiene Kroos El centro de Kroos Parecía casi un tiro Y ha cogido ahí un efecto Creo de De fuera hacia Bueno, de dentro hacia afuera No sé Ha sido un gran centro Y un gol de Karim Benzema ¡Qué bien Benzema con Modric! La cruz a Luka Modric Y hace el 2-0 Justo antes del descanso Gol Que nos va a dar tranquilidad De cara a la segunda parte Está siendo un partido Tranquilo La verdad, Real No está acercándose demasiado De hecho, ha tirado dos Una oportunidad solo Y nosotros hemos llegado Remiro ha salvado varias No estamos teniendo el balón Pero tampoco nos hace falta Hemos marcado dos Y si no llega a ser por Remiro Podría haber sido más incluso Tiempo de descuento Pitas Pito al árbitro al final del partido, chicos 2-1 Eh, 2-0, perdón 2-0 Ganamos a la Real Sociedad Que se ha librado, la verdad Remiro ha hecho un gran partido Podríamos haber mercado alguno más Pero bueno Bien Gol de Benzema Gol de Modric Tres puntos Contra el tercero Y mantenemos una ventaja de 7 Con el Barça Así que bueno, chicos Bien Muy bien Realmente Bien este partido Contra la Real Sociedad Y ahora a la Champions Me he dado cuenta Cuando ya había empezado el partido He dicho Uy, le jugamos a Champions Pues igual debería haber dado Descanso a alguien Bueno Minuto 60 de partido He quitado a Benzema A Kroos Y a Y a Denasar Y más o menos Están bien Vale Están bien Ahora va Y Mondiz Un poquito cansado Pero están bien Están por lo general bien Este partido Lo vamos a ver completo Este partido Lo vamos a ver completo Porque es un partido Eliminatorio Solo tenemos un gol De ventaja de la ida Eh, así que nada Pues vamos a Ver Todo este partido De vuelta Completo Vamos a llevarnos A Rodrigo otra vez Porque veis Veis que está ya Aquí Que si conforme Que si descontento Que si no sé qué Eh, vamos a olvidarnos Ya un poquito De Alex Bail Y vamos a apostar Por el futuro De este equipo Eh, cambios Es que Es que este es nuestro once Pero Valverde Valverde es muy clave Le vamos a meter Le vamos a meter Más energía al equipo Vamos a meter a Valverde En lugar de Atonicross Y nada Pues Valverde Ataque equilibrado Que entre a rematar Y que tenga libertad De movimiento Sí Vamos a sacar a A Valverde al campo Chicos Que nos apoya Un poquito aquí En el ataque Un jugador con mucha energía Mucho ritmo Mucho todo Eh, vamos a sacar a Valverde Y Cross Bueno, Cross puede tener Sus minutos en la segunda parte Pero creo que Valverde Como titular Puede ser muy clave Y arriba Asensio Nos vamos a creer a Asensio Nos podríamos creer A Rodrigo y a Vinicius Eh, y no lo digo de coña Eh Bastante más rápidos Que Azar y Asensio Vinicius y Rodrigo El United tiene que ir A ganar el partido Lo vamos a ver claro No, vamos a dejarlo así Vale, Vinicius y Rodrigo Pueden ser dos grandes Revulsivos Con la velocidad que tienen Sí Venga, vamos a jugar así Venga El United lo vemos Bueno Vamos a Vamos a entrar al partido Como lo vamos a ver completo Ahora vamos comentando un poquito Vamos en Bernabéu Este partido de vuelta De los objetivos de la Champions Y ahí vamos a Manchester United Con De Gea Juan Bissaka, Baran, Maguire Show Fred Van de Beek Pogba, Sancho, Bruno Fernández Y Cristiano Ronaldo Un once Muy titular ¿Pogba está jugando a la izquierda? Sí, ¿no? Pogba está jugando en la derecha Y Sancho en la izquierda Pues eso Eso puede hacer que Que le creemos más peligro por ahí Porque Pogba, bueno Profesivamente no sé si va A correr demasiado Y no es un jugador Tampoco muy rápido Eh, vale Tenemos un gol de ventaja Ya lo sabéis Aquí no hay goles fuera de casa Es decir Si United marca un gol Igual a la eliminatoria Y eso hay que tenerlo Muy, muy en cuenta Eh, es una A mí no me parece bien La verdad Yo creo que estaba bien La regla de los goles fuera de casa El único problema Era las prórrogas Pero bastaba con que Solo quitasen el gol doble En las prórrogas No en la eliminatoria al completo Pero bueno Eh Si lo han hecho los de la UEFA Los de la UEFA Es que hacen lo que Lo que les va la gana Pero vamos a ver que tal chicos En esta primera eliminatoria Sin goles fuera de casa Y de momento con esa ventaja Que tenemos Ojo el balón de Valverde Para Azhar A ver de Azhar Dentro del área La ceja para Modric Y salvo de G a la primera Ya empezamos Ya empezamos No llega nadie al remate Es Modric Ahora la frontal Pierde ese balón Cuidado a la contra Cuidado a la contra Mondi Madre mía como llega Que bestia Y que falla Ahora de Casemiro Intentando conectar Con un Valverde Que estaba ahí Tocando con un jugador De United Llega Carvajal Llega Carvajal Lesión menor de Asensio Vale de momento Vamos a ir en el campo Las lesiones menores No suelen Ser muy problemáticas Suelen recuperarse Pega un pequeño tirón O lo que sea Pero se va a recuperar Seguramente Si no Si queremos que siga así Al descanso Pues es probable que lo cambie O sea que a Vinicius O a Rodrigo Pero de momento Tiramos así Vale 30 minutos de partido De momento el 0-0 Me vale Me vale perfectamente Viene Valverde Valverde para Benzema Vamos Ahí está el primero Claro que sí Joder 1-0 con ese gol De Karim Benzema United ahora obligado A hacer dos goles Para forzar La prórroga Maravilloso 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 Bien, bien, bien Qué bueno Qué bueno tío Pues nada Pues pinta bien Pinta bien Pero cuidado Uh, vale También te digo Pogba corriendo un balón al espacio Es que es muy raro Esto de Pogba allí tirado a la banda Que le hayan tirado su balón al espacio No es muy lógico No lo es Ojo, va a llegar militado a esa No, no va a llegar militado Ojo, Cristiano, Cristiano, Cristiano Volando tras Luxou Casemiro Sigue la jugada Después del rechace Bruno que la deja para Pogba Pogba Vamos a ver Pogba Con Mondi delante Deja para Wambi Saca balón a Bruno La jugada inicia con un pase Que intenta Van de Beek Y que se lleva el rebote Juega de inicia así Vaya balón de Valverde ahora para Modric ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ey, 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 ey Esto se acaba aquí Se acaba aquí Vale Recupera Carvajal Balón para Courtois Dale arriba, dale arriba El tiempo ya ha cumplido Pues el unido ya lo he tirado una vez Ya lo he visto Ha tirado una vez Y ha marcado un gol Eh, ya es costumbre Tampoco nos vamos a quedar a sorprender Asensio Azar de momento Sin demasiada participación Tampoco está demasiado cansado Yo creo que No voy a cambiar nada Vamos a seguir igual a la segunda parte He entrado A ver, al entrar a la dirección del equipo Ya directamente se quitan las instrucciones No Se quitan pareja al hacer algún cambio Al hacer algún cambio O al cambiar alguna instrucción Cuando se Se pierde todo Es decir Que no podría poner, por ejemplo, ahora Los laterales que se quedasen atrás Y que estuviésemos más resguardados de United No podría hacerlo Porque está bugeado Algún día lo arreglarán, supongo Viene Casemiro La carrera que se ha pegado Casemiro El balón para Modric Y loca, Modric ¿Qué hace el segundo? Madre mía, Casemiro Pero bueno Pero bueno No estaba aquí comentando nada Porque digo No voy a hacer nada Es Casemiro Pues se ha llegado Pues se ha llegado la carrera Que se ha pegado Casemiro Y el centro para un Modric Que Marca otro gol más Yo no sé cuántos goles de Modric Van ya en esta temporada ¿Qué tiempo? Ah, está haciendo Luka Modric En esa media punta Creo que buena renovación La que hicimos con él Ojo Bueno, mira Movimiento de Cristiano Bueno, mira Cristiano A ver quién lo para Creo que hicimos bien En renovar a Modric Creo que hicimos Muy bien Y aunque no sea en un rol de titular Porque Valverde ya Está apretando Pero creo que puede ser importante En las dos temporadas Que va a estar en principio Vamos a ir a la carrera Claro que sí Viene de Nassar A ver Nassar ¿Qué es lo que hace? Nassar Con Luka Modric Modric intenta sacar al centro Corta la defensa de United Balón para nosotros Y cambios Momento cambios Momento cambios Mendez está bastante cansado Está bastante Bastante cansado Ferland Mundi Pero a ver Quitarlo Tampoco me convence demasiado Quitarlo No me convence demasiado Quitarlo Es que claro La opción cuál es Camaminga Camaminga Nacho Alaba No son tampoco jugadores Muy rápidos Vamos a dejarlo Lo que sí Renovación en las bandas Rodrigo Vinicius al campo Y me queda un último cambio Podría ser Toni Kroos Podría ser Toni Kroos Eh Podría ser Luka Jovic Es que Kroos No creo que vaya a aportarnos demasiado Vamos a sacar a Jovic Que Jovic siempre Siempre la tiene Siempre la tiene Jovic Vamos ganando Pero vamos a regenerar Al equipo arriba Con tres cambios arriba Y aquí Pues me gustaría Me encantaría poner aquí A este jugador A los laterales Mendica el bajal Quedarse atrás al atacar He puesto esto Y vais a ver Que no se van a quedar Atrás al atacar Porque como las situaciones Están bugeadas Aquí viene a Mendy Saca el centro No va a llegar Benzema Balón para United Cuidado Minuto 70 United tiene que volver A hacer dos goles De momento nosotros Estamos en cuartos De momento nosotros En cuartos Viene Manchester United Bien cortado de Militao Balón para Courtois Toca para Militao Y con calma Salimos Ahí lo veis Con calma Con tranquilidad Que bien Mira, mira, mira Ahí tocando Casemiro Carvajal Carvajal está arribísima También Mendy Y ojo el balón de Jovic En torno a Jovic 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 se busca el espacio La deja para Rodrigo Salvo de Gea Salvo de Gea Salvo de Gea Aquí viene el movimiento De Jovic incluso Creo que Jovic podría haber buscado El disparo ahí Pero bien Muy bien el movimiento Viene Rodrigo Viene Rodrigo con Casemiro Bueno, para Karim Benzema Karim Benzema Karim Benzema Que le va a perder Ataca a United De ahora Minuto 83 Viene Cristiano Corta Alaba sin problemas Y balón ahora arriba De Valverde para Rodrigo Le queda el balón atrás Rodrigo Encuentra Valverde De nuevo Rodrigo Con Benzema Benzema Dentro del área Benzema Deja atrás a Casemiro Casemiro con Rodrigo Rodrigo para Benzema De nuevo en la frontal Pierde Benzema Otro balón más Que pierde Benzema No estaba del todo fino Ataca a United Chicos Se va a cumplir El 90 de partido Es Cristiano Uniendo a la izquierda Viene ahora Bruno Y tiene que tocarme Los huevos El United Marcando otra vez En la última jugada Del partido Que pesados sois En la ida En la última jugada En la vuelta En la última jugada Vamos a ganar No vamos a meter Nosotros en cuartos Pero madre mía Con el United Ni la flor que tienen En el culo Marcar en la última jugada Del partido Por favor Uff Eliminatoria dura Eliminatoria muy dura De hecho El United se ha quedado A un gol de forzar La prórroga Pero mira Estamos dentro Estamos dentro El United está fuera Era un rival duro Doblete de Bruno Fernández En este partido de vuelta Madre mía Madre mía Madre mía Hemos sufrido Pero estaremos en cuartos También lo estará El Borussia Dortmund El Liverpool Y el Manchester City Y de aquí Pues todavía no tenemos rivales Pero Apostaría al Paris Saint-Germain Villarreal El Barça ha ganado al Chelsea ¿Qué tipo de broma es esta? Bueno Parece que el Barça Aunque bueno No descartaría que el Chelsea remontase Y de la última Diría que el Atlético Vamos a ver Avancemos un día más Aquí en el calendario En el mundo del fútbol Avanzamos un día Y Espérate ¿Avanzamos un día o esto es? No, son una semana No Es la semana siguiente ¿Verdad? Eh, sí Es la semana siguiente Vale Eh, pues entonces no Entonces no Se juega la semana siguiente Oferta de cesión por Miguel Gutiérrez Opción de compra del PSOE No, no, no Miguel Gutiérrez no No está en venta No está en venta No hay previsión de vender a Miguel Gutiérrez No No hay previsión alguna De vender a Miguel Gutiérrez La siguiente partida es contra Mallorca Vamos a avanzar Y vamos a hacer partida contra Mallorca Venga A ver en Mallorca qué tal Vallejo vendido, hombre Vallejo Ha aceptado irse Jesús Vallejo Se va a ir al Alaccio Al Alaccio Se va a ir 12 millones y medio Me parece Una gran operación Me parece una gran operación Gracias por su paciencia Las medidas comenzarán en su Buena venta Jesús Vallejo Ya veremos el próximo verano El próximo mercado Ya veremos Quién puede cubrir esa vacante De cuarto central del equipo Porque incluso Bueno, se barajaba la opción De Casemiro central Bueno La opción de Casemiro central La opción de Mondi central Bueno, hay Hay opciones Hay opciones Para esa posición Dentro de la plantilla Y si no, pues no nos iremos al mercado Mallorca Real Madrid Mallorca Último clasificado Lo que no garantiza Absolutamente nada Como ya sabéis Esto puede acabar muy mal Aunque el Mallorca sea último Cambios para el partido Venga, vamos a sacar a Camavinga Me cargo a Casemiro Venga, vamos a dar la oportunidad A Canez Bale Está un poquito ahí abandonado Miguel Gutiérrez ¿Por qué no? Que juegue también Y... No sé, pues Algunos de estos Algunos de los canteranos ¿O qué? Ya es colarnos mucho, ¿no? Igual es colarnos mucho Lo que sí Vinicius de titular Vinicius de titular Vamos a darle a continuidad Vinicius de titular Y Nacho Bueno, es que poner a Nacho, tío Sin más Poner a Nacho No es apostar por un jugador joven Tampoco lo es poner a Gareth Bale Pero bueno Mallorca Real Madrid, chicos Simulación rápida Para este partido De liga Uy 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 2-3 2-3 Embulada Y Amaz Para el Mallorca Modric Modric Y Benzema para nosotros 4-7 en tiros y en oportunidades Y casi empatamos Casi empatamos Casi empatamos Para conseguir una victoria, chicos Buena victoria Bueno, buena victoria Buena victoria no Porque es un 2-3 La verdad No es una buena victoria Pero es una victoria Eso sí La selección francesa La selección francesa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues Se me ponen aquí la convocatoria He dejado yo a Lucas Joder, estoy sin voz He dejado yo a Lucas Hernández Fuera de la selección No lo sabía No lo recordaba Claro, también A ver, me llevo jugadores de nivel Baran, Quimpenme Cundeo, Pamecano La traeis Que lo mundite Hernández Es que Francia, tío Es que mirad los jugadores Que quedan fuera, eh Diñe Lucas Hernández Aguar Martial La caseta Camavinga Camavinga me lo voy a llevar Por cierto Camavinga me lo voy a llevar Por cierto Bretut Buenas tardes Camavinga In Y por lo demás Yo creo que La selección la teníamos ya preparada La otra vez Si acaso voy a buscar Tengo algún canterano así Que me pueda interesar Para llevarme Liga Santander Real Madrid Tenemos a Roques ¿Me llevo a Roques o qué? ¿Me llevo a la selección? ¿Algo como Luis Enrique? Que se lleva a jugadores del Barça así random Para subirles el valor de mercado ¿Me puedo hacer un Luis Enrique, eh? Venga, vamos a hacernos un Luis Enrique, tío Me voy a hacer un Luis Enrique Me llevo a Eden Roques a la selección Os preguntaréis ¿Qué es hacerse un Luis Enrique? Hacerse un Luis Enrique Es llevarse Jugadores Representados Por tus amigos Iván de la Peña Carles Puyol David Villa Y hacerle subir su valor ¿No? Ejemplos de esto Eric García Gaby Abel Ruiz Y más que vendrán en el futuro Y más que vendrán en el futuro Bueno, me he llevado a eso Me he llevado a Roques Es el único Discutible Porque después Camavinga Camavinga Beretut No hay discusión Por progresión Y creo que tampoco Ahora mismo Por nivel Creo que está más o menos No sé si ver el Tuto 82 Y Camavinga 81 Ya ves tú No me he llegado a un acuerdo Con el Hoffenheim Por Dani Ceballos ¿Cuánto había pedido Yo al Hoffenheim Por Dani Ceballos? No recuerdo No recuerdo 19.400 Pues igual había pedido 20 Igual había pedido 20 No recuerdo Bueno, la convocatoria De la selección hecha Pero eso no es lo importante Ahora lo importante Es que tenemos clásico Tenemos clásico Contra el Barça Le saco 9 puntos al Barça Le saco 9 puntos al Barça Si ganamos esto El Barça se pondrá A 12 Y prácticamente Podríamos decir Que somos campeón feliz Incluso perdiendo el partido Seguiría teniendo Una ventaja de 6 puntos Que es bastante importante Pero es que si ganamos Si ganamos Se quedan a 12 Si ganamos Se quedan a 12 Así que chicos De cabeza por la victoria No hay otra ¿Crees que aún hay opciones De ganar el título? Pero como no va a haber opciones De ganar el título Si soy primero con 9 puntos ¿Qué pregunta es esta? La prensa metiendo mierda Al Madrid Siempre La prensa siempre Metiendo mierda Al Madrid Si te parece el favorito Es el Barça Que está a segundo 9 Si le parece a la prensa El favorito es el Barça Pues todo Barça Todo Barça El Barça se ha cargado Al Chelsea en la Champions Bueno chicas Yo no entiendo nada En este juego No entiendo nada En este videojuego El Barça se ha cargado Al Chelsea Madre mía 6-3 en el global Con el Chelsea 6 goles Le han marcado al Chelsea Madre mía Bueno El Sevilla Casi se carga al PSG También Cuidado Pasa Paris Saint Germain Pasa el Wolfsburgo Que se carga al Villarreal Joder Pasa el Barça Y pasa la Juventus Que se carga al Atlético de Madrid Bueno pues caen Sevilla, Villarreal Y Atlético de Madrid caen Joder Vaya Vaya con la representación española Pasa el Barça Que ya me diréis como Y pasamos nosotros Evidentemente De lo que había No me parece mejor el Barça Por cierto ¿Dónde está el Bayern? Ah el Bayern cayó En fase de grupos ¿No puede ser? ¿El Bayern No cayó en fase de grupos? Sí Otra cosa inexplicable No el Bayern cayó en fase de grupos A ver De lo que había Es que veo esta Champions Y Hombre me da miedo El City ¿No? Digamos El City es de los más peligrosos El City y PSG Quizá el Liverpool Pero ¿Volburgo? ¿Borús se adorme? La Juventus Y el Barça Tampoco me intimida El Barça No me intimida Lo más mínimo Ganamos en el partido de ida Y confiero que vamos a ganar En este partido de vuelta En la Liga Santander Vamos a ver el once Vamos a ver el once Igual Igual aquí Si vamos a meter Velocidad arriba Vamos a buscar Velocidad arriba Vamos a buscar La velocidad arriba De Rodrigo y de Vinicius Vamos a buscar A Rodrigo y a Vinicius Arriba Asensio y Azar Me los llevo Pero ya Ya jugaréis Y en el centro del campo Es que sacaré otra vez A Valverde Tío Sacaré otra vez A Valverde Es que Valverde Está para jugar Es que Valverde Está para jugar Vamos a sacar a Valverde Me voy a cargar esta vez A Casemiro Y es que Valverde Tiene que jugar Este tipo de partidos No puedo dejar a Valverde Fuera en este tipo de partidos Lo siento Valverde al campo Rodrigo y Vinicius En las bandas Para reventar al Barça Y nada Pues Esto va a ser el partido Real Madrid Barcelona clásico En el Bernabéu Contra El Barça de Pedri Medio centro defensivo ¿Qué hace Pedri ahí? ¿Qué equipo es este? Pedri de John Coutinho De Melea Güero de Pai ¿Quién defiende? ¿Quién defiende en este Barça? No lo sé Vamos a descubrir Lo que defiende en este Barça Porque yo No lo tengo muy claro ¡Uy! El tiro de Madrid Al palo ¡Qué bueno recorto de Vinicius! Pero este Al palo Al palo de Melea Nos acabamos de librar ¡Que de Vinicius Con Valverde! ¡Vamos ahí! Ahí está el 1-0 ¡Qué bien Courtois! A ver ¿Estamos dominando por completo? Pero el Barça ha cogido Un par de contras Y uno ha tirado al palo Y otro ha salvado a Courtois Estamos dominando muchísimo Pero Claro El dominar tanto El estar con tantos jugadores amigos Hace que cuando roba el Barça El Barça está encerrado Y jugando a la contra El Barça está jugando encerrado Y jugando a la contra Es increíble ¡Oh! El centro de Valverde Parecía que ha llegado a la defensa Pero el que ha llegado Es el de siempre Luka Modric Víctor 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 El final del partido Ganamos 2-0 El Clásico El Barça Estaremos A 12 puntos Y con 29 jornadas Creo que va ya Prácticamente somos campeones Tío Prácticamente somos campeones De esta Liga Santander Todavía quedan varios partidos La simulación rápida Tiene sus cosas Pero hombre Pinta realmente bien Ha sido un partido igualado En ocasiones Sorprendentemente Aunque lo hemos dominado Por completo Aunque no hayamos tenido Ni siquiera la posesión Hemos dominado el partido Por completo Y bueno Lo que ha pasado Es que cuando el Barça robaba Conseguía salir bien Y conseguía Casi siempre Generar una ocasión Y eso ha sido El motivo Por el que las ocasiones Más o menos Han estado igualadas Pero bueno Somos superhéroes al Barça En este momento Y nada La clasificación lo demuestra 12 puntos de ventaja Seguimos sin perder Ojo Ojo que no se venga Una liga invicta Cuidado eso Y nada chicos Pues otro episodio más Que tenemos aquí De modo carrera Real Madrid Hoy Nos hemos clasificado Para las 4 de final Donde precisamente Nos enfrentaremos al Barça Hemos ganado al Barça Y estaremos Estaremos Estamos muy cerca Así que tenemos 12 puntos de ventaja Podríamos ganar la liga Podríamos ganar la liga En el mes de abril Con suerte Ganaremos la liga Contra el español Si todo va bien Ganamos la liga Contra el español Y para ese punto Puede ser que estemos En semifinales de la Champions Y que ya seamos campeones De la Copa del Rey Así que tío Está yendo muy bien Está yendo muy bien Este final de temporada Esta recta final De la primera temporada De la primera temporada De la carrera de Madrid Y nada más Nos vemos Espero que os haya gustado el vídeo Y tal Y nos vemos La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!